Salve tu casa, ven al amanecer Este es el momento de salir a florecer Salve tu casa, no tengas miedo Este es el momento de amar Oca, 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 ye 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 Oca, 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 ye ye Una tierra llena de armonía Dos cantos de alegría, flores de visita Juntos honraremos la nueva humanidad La nueva humanidad ¡Gracias! Abrazos y sin cubrebocas. ¡Aplausos para ustedes! ¡Ama! ¡Ama! Por eso es necesario que despertemos e investiguemos porque todas las noticias es simplemente para que estemos asustados para controlarnos e investiguen por su cuenta. En Telegram hay muchos canales, como el de la quinta columna, Médicos por la Verdad. Hay mucha información. Busquen a la doctora Karina Acevedo Witthaus. También busquen al doctor Luis Montañer, que acaba de fallecer, que creemos que van a estar revelando muchas verdades sobre las vacunas. Investigan la otra narrativa. A los medios de comunicación les están financiándicas. O sea, es un negocio. Realmente no les interesa. Entonces hay que respirar, hay que salir, hay que abrazar. Es un momento de que tomemos nuestra salud en nuestras manos. Meditar. Si eres católico, que gusta rezar, rezar. Orar. Conectarnos con nuestra espiritualidad. Visitar a nuestra familia. Hacer las cosas que nos gustan. Hagamos nuestra vida normal. No permitamos que nos estén estancando la vida. Eso nos está afectando emocional y espiritualmente. Ya no más los invito a que reflexionen y a que investiguen. ... Fuerte, sudah fuerte! Fuerte, fuerte, bueno, 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 bueno. Protopando, truvando, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Este es el momento de salir a florecer 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 porque quiere o porque a veces nos excluyen de otros círculos. A mí me gusta hacer rap, por ejemplo, pero no solo me gusta ir a un evento de raperos, me gusta ir a un evento donde hay gente diferente, donde la gente se expresa sin miedo al que dirán, sin miedo al que va a pasar. Dino el miedo, el miedo no sirve, el miedo se para, enferma y divide. Se me hace muy chido, se me hace muy chido la gente que realmente está aquí haciendo esto, yo no me esperaba encontrarme a la gente así, pero mi respeto para el que me quiero a todos ustedes, que nadie los avance, que nadie los humille, siempre con la mirada arriba, mi gente, siempre con la mirada arriba. Yo me llamo Pablo Cadena, si gusta escuchar mis canciones, ahí las puede escuchar en YouTube, ahí estoy con las minas que... ¡Aquí va, a la mano! ¡Aquí va, a la mano! ¡Calo! ¡Calo! ¡Ra, ra, ra! ¡Calo! 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 Pues lo importante en la vida sonreír Hoy creciendo en todos Todos somos uno Pues en la tierra La tierra es la única que hay Mucho que busquen esa parte, esa otra parte de ustedes que no es la mente, que es el corazón y que está por debajo de todos los pensamientos, que esta bola de pensamientos que tenemos ahí en el fondo están ustedes. Es mi único conversión que tengo que darles. Y anden descalzos más, porque es pura medicina. ¡Bendiciones! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!